Y lo han logrado, cuando en el 94 Estados Unidos desembarca en Somalía, en las playas de Somalía estaban las cámaras de la CNN, porque el desembarque había sido pactado previamente con la producción del noticiero central de la CNN. Ahora, el escalofrío esto, digamos, que Clarín dijese esto en el 77 tiene una lógica de hierro que provoca escalofríos. Pero tiene una lógica de hierro. Estaban asociados a la dictadura para la apropiación de papel prensa y para muchas otras cosas más. Para convalidar la política de desocupación, de represión, de desempleo, de represión salvaje a los jóvenes. Pero más escalofrío provoca, más escalofrío provoca que casi tres décadas después, inclusive generaciones nuevas que se incorporan a la práctica periodística, no se den ni el espacio de la duda. Y me refiero a los periodistas devenidos portavoces oficiales de Magneto y compañía, que sistemáticamente desconvalidan, niegan la posibilidad de toda probable certeza de una investigación encabezada por el Poder Ejecutivo de un gobierno constitucional. Descalifican toda posible intervención del Poder Judicial de un gobierno constitucional en defensa de los intereses del grupo Clarín. Pero no en defensa de los intereses económicos. Están encubriendo, están encubriendo crímenes de esa humanidad. Yo no tengo la habilitación intelectual para hacerlo, pero me gustaría que un letrado del foro, un fiscal, un juez, un especialista en Derecho, se ponga a investigar si esas maniobras, o haciendo uso de la irresponsabilidad social, de la irresponsabilidad social de la práctica periodística, no incurren en delitos de encubrimiento de crímenes de esa humanidad. No se puede andar suelto de cuerpo en un canal de televisión, en un micrófono de radio, en un portal de internet, en una página impresa de un diario, haciendo lo que hacen los periodistas de venido operadores, que tienen nombre y apellido, yo no tengo ningún inconveniente, es decirlo, ¿verdad? Algunos tienen nombres solos. Lo que pasa es que sigamos la grilla. Hay un límite donde el periodismo empieza a ser inteligencia. En realidad esos medios lo que hicieron durante esos años, fue tareas de inteligencia, cuando la revista Gente sacó con un mes de anticipación, un año de anticipación, la muerte de Norma Rostito, eso fue una operación de inteligencia, no fue un adelanto periodístico. Y cuando hoy los difamadores o los, a ver, tergiversadores seriales, que son los columnistas del Grupo Clarín y sus socios, la grilla de programas políticos de TN, que son tergiversadores seriales, esto provoca escalofríos. La pregunta es, ¿la impunidad del discurso también es impune ante la posibilidad de estar incurriendo en un delito muy grave que es el de encubrir crímenes de lesa humanidad? Yo creo que esto hay que plantearlo. Raúl, que... Pero hay cosas, perdón, hay cosas sagradas, ¿no? Que no se tocaron. Por ejemplo, el señor Mariano Grondona y el señor, este... ¿Cómo se llamaba el socio de él? Neustadt. Neustadt, Bernardo Neustadt, que tenían las mejores audiciones en las mejores horas durante la dictadura, siguieron teniéndolo. Nadie los tocó durante la democracia. ¿Cómo no fue posible que el poder político dijo, no, por lo menos eso no? No, siguieron tranquilamente. Y siguen. Bueno, uno se murió, pero el otro sigue tranquilamente. Nunca se lo ha juzgado. Raúl. Y eran los que formaban la opinión pública. Sí. No, un poco lo han expresado con mucha claridad. A mí me remite a lo personal, esto que estamos viendo y analizando, es que en tantas marchas participé de Derechos Humanos, incluso alguna vez me tocó conducir algún acto, decir alguna poesía, pero lo solo que uno se sentía en aquellos momentos, solo. Es decir, éramos como soledades que nos uníamos, nos juntábamos para esos episodios. Y yo no imaginaba que íbamos a llegar a estos días que estamos viviendo, que yo los veo como días de una vitalidad y de una... de que merecen ser vividos. Realmente merecen ser vividos. Porque de una cosa está ocurriendo que se acabaron los neutrales, los grises y los apolíticos en este país. Basta con eso. Se acabó. Y está... Y es lógico que haya representantes de esos medios de comunicación que asuman esta actitud abyecta, rastrera y miserable, y cómplices de empresas que dieron lugar a crímenes de lesa humanidad para apropiarse de lo que ya sabemos, de papel prensa. Está bien, la justicia lo tiene que investigar, pero sin duda que esto es como la novela de García Márquez, es crónica de un final anunciado, ¿verdad? De algo que se... Que si no hay interferencias en ese camino, tiene que ser eso. Son demasiadas y abrumadoras las pruebas. Uno cuando... Hay una cosa solita para redondear. Cuando uno escucha tanto a esta mujer papaleo cuando se expresa, los actores tenemos una cosa que observamos mucho, la conducta corporal cada vez que alguien habla. A nosotros ya es una deformación. Y hay tanta verdad en lo que dice. Como anoche que yo veía el programa donde estaba Jan Over, y también con un grado hasta de ingenuidad lo veía, relatando su experiencia. Pero había una verdad en lo que relataba, una verdad del cuerpo, no de la palabra. Y cuando salen estos personeros de los medios, o esta gente de la oposición, a defender determinadas posiciones, determinados puntos de vista, en algún lugar hacen agua, se quiebran. Si estaría en una clase de teatro, el maestro le diría, revisemos ese momento porque no tuvo... No fue creíble, le diría. Vamos a ver esta escena que estamos viendo porque no, no... Hay algo que está faltando. Y le está faltando la verdad. Y eso se manifiesta en algún lugar. Y la gente, el pueblo, tiene olfato para eso, ¿eh? Que se cuiden de eso. Lo sentimos los actores cuando nos dicen, sí, pero, no sé, le faltaba algo a eso. La verdad le faltaba. Hablando justamente de Yanover, la verdad, y vamos a ver...